¿Esto? Sí. Ve enfocando al que lo lleva. Venga. Te veo muy mal, ¿eh? Mira, vamos a ver. Ya no hemos dado algo. ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, vale, vale! Coge y va así. Y ahí se acerca y se aleja. Aquí, no, aquí, aquí. ¿La rula esa vale para algo, no? Sí. ¿Esto para qué? Lo fija. Esto lo fija. Lo deja suelto y va suelto. ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, vale, vale! ¡Vamos! ¡Señiga! ¡Ostias! ¡Hermano, qué perro! Estamos en ello. ¡Hermano! ¡Malco, malco! ¡Hermano, bien, hermano! ¡Malco, malco! ¡Malco, malco! ¡Malco, malco! ¡Malco! 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 ¡MalMayor! ¡Malco! 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 ¡Me están empezando, mamán! ¡Malco! ¡Malco, malco! ¡Malco, malco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!